obra nueva de los locales de la panadería y de heladería antonio sirven fecha 3 de julio de 2023 mira aquí será la entrada no sé de qué decoración de puerta es y aquí lo veáis por la parte norte tenemos una panadería lo ves aquí está esto habrá una panadería y esto aquí se habrá una obra nueva residencial de tres o cuatro plantas bueno tres plantas o incluso ático lo ves mira qué guay el edificio que está quedando la madre bien y aquí esto habrá la entrada principal del edificio habrá un ascensor que será de la marca horona porque horona instalan más edificios nuevos en el nuestro territorio mira el horona será la capacidad de seis y ocho personas cuatro o cinco paradas doble embarque 180 grados techo modelo círculo grande up 73 pulsador de rellano inoxidable negro no hay indicador en planta baja sólo hay indicador de cabina siete segmentos puntos matriciales o tft flechas en display o en embocadura opcional lo ves aquí habrá ese edificio y aquí esto es la heladería sirven que se ha abierto la semana pasada es esto de aquí esto es antonio sirven la heladería también se le ha puesto la heladería porque ese curso 2022 2023 no había gente por eso esto es la heladería que han abierto la semana pasada lo ves y aquí falta poner las instalaciones de las ventanas puede ser en cada planta puede ser primera planta segunda planta o tercera planta o incluso ático ya lista se ha inaugurado la semana pasada esta heladería o incluso el edificio de apartamentos inaugurada puede ser en julio o en agosto mira esto es una heladería y ya está bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo